Muchos conocen sus victorias, pero muy pocos saben de los sacrificios que este atleta ha tenido que hacer para lograr estar en la cima del físico-culturismo. Él es Leonidas Hunters, el ganador del Olympica Mateur Sudamérica en los 75 kilogramos que se realizó este año en Medellín, Colombia. Así, se dedica en cuerpo y alma a entrenar arduamente para llevar el nombre de Nicaragua en alto. Hay un viejo amigo mío de infancia, Juan Obando, es culturista también, y una vez él trabajaba en un gimnasio, él me vio llegar y miró pues que me ofreció que porque no competía. Entonces me comenzó a preparar, a ayudarme y me hizo ganar un segundo lugar en una competencia. Desde ese entonces se me metió y me gustó, me gustó porque yo desconocía totalmente lo que era, iba al gimnasio pero desconocía lo que era un dieta, cardio, una disciplina, ¿me entendés? Muy, muy ardua. Con 39 años ha sacrificado su vida social para convertir al gimnasio, las pesas y el ejercicio en sus fieles compañeros que lo han llevado a donde muy pocos han podido. Para mí el culturismo significa mucho, me cambió la vida. Yo era una persona rumba, fiesta, etcétera. Entonces al meterme en el culturismo en lleno, tuve que olvidarme de muchas cosas como las fiestas, sacrificar incluso a mi familia, amigos, salida, vestimenta. Ha sido muy esforzado porque sobre eso ha sacrificado a su hogar, a su familia, ha sacrificado a sus amigos, su salida, por tener un sometimiento bajo una disciplina para lograr una meta donde igual logró su meta y logró su Mister Olimpia amateur, que es lo más importante, sacando en alto a Nicaragua orgullosamente y nos damos cuenta que él ha sido, se ha tenido de todo para hoy poder estar donde están. En este deporte no hay tiempo para retroceder o rendirse. Por eso, Leonidas tiene un motor que inspira cada una de sus competencias. Ese es su hijo. Tiene cuatro años y está echándome porras y siempre quiere una medalla o un trofeo. Entonces siempre estoy pensando en él. Por eso es que tengo también esa motivación parte de él. Es lo que más me empuja. Y lo otro es que aspiro, aspiro mucho, sueño y quiero demostrar precisamente a los culturistas de Nicaragua que sí se puede. Se puede llegar más allá, aunque sacrifiquemos muchas cosas. Te puedo decir que lo conozco y te puedo decir que él es un gran amigo, un buen padre y me siento orgulloso de que él nos represente como un nicaragüense y que nos haya dado un primer lugar en la competencia que hubieron ahorita en Colombia. En definitiva, este atleta no se conforma. A nivel de país, ha participado en unas 10 competencias. Además de ser el campeón Olympic amateur, participó en la competencia de Ohio y aunque no ganó, ahora se prepara física y mentalmente para competir en México y España. Yo una de las cosas que le doy gracias a Dios es hasta donde me tiene, donde he llegado. Pero después de Dios, especialmente a mi coach. A mí me prepara, la gente lo sabe, el Charro Lomelí y aquí en Nicaragua a Tyron. Alejandro me apoya, pero el que me lleva toda mi dieta y todo es Charro Lomelí desde México. Entonces yo tengo que viajar a México para que él me esté valorando, me va a leer a online también. Él me dice qué competencia voy a hacer, qué competencia no voy a hacer. Te puedo decir, todo lo que está haciendo, está haciéndolo por desarrollar el físico que se está trabajando aquí en el país y está dejándonos muy en alto también allá fuera del país. Elizabeth Reyes, VozTV.